Hola, este es el semillario integrador de la unidad problema número 2 que los responsables académicos de primer año preparamos para ustedes. En el análisis del problema vamos a seguir el mismo esquema que utilizamos en la unidad problema número 1, empezando con el análisis de la presentación del mismo. El problema está planteado como que mientras Liliana y Raúl tomen sol en la plaza, conversan sobre cuando tengan hijos, se preguntan cómo serán sus vidas en esta comunidad, podrán desarrollarse plenamente y se le agreguen en los ojos azules y la piel oscura de una de sus abuelas. Igual que hicimos la vez anterior, vamos a empezar con quiénes son los protagonistas del problema. En este caso, una pareja, Liliana y Raúl, que piensan en sus hipotéticos hijos que pasan a ser de algún modo también protagonistas de este problema. El contexto, están charlando o conversando mientras tener una plaza, o sea que nuevamente es una situación que está por fuera de lo que es la atención de la salud en sí misma. Y también vamos a analizar cuáles son los problemas que están implícitos o que funcionan como disparadores dentro de la unidad problema. En este caso, están planteados directamente como preguntas. La primera pregunta de ellas es, ¿cómo serán sus vidas en esta comunidad? Si bien aquí el disparador está planteado como una pregunta, es una pregunta con una respuesta abierta porque puede tomarse por diferentes caminos o ese término comunidad puede tomarse de diferentes aspectos como veremos más adelante. También hay un segundo disparador en forma de pregunta que es si podrán desarrollarse plenamente. Nuevamente, esta misma pregunta puede responderse en diferentes ángulos o puntos de vista. Y finalmente, si le darán los ojos azules y la piel oscura de una de sus abuelas. Es decir, que aquí el problema está presentado como tres preguntas, las cuales podrán responderse, pero como decíamos recién, de diferentes puntos de vista. Por lo tanto, es un problema de tipo abierto. Vamos a seguir como hicimos en la unidad problema número uno, analizando cuáles son los objetivos. Recordando que los objetivos son como metas o lo que pretendemos que ustedes puedan llevarse a aprender a partir del análisis del problema. Entre los objetivos están comprender la organización del mundo viviente, comprender cómo ocurre la transmisión de información del núcleo de la célula y la transmisión de la información hereditaria, entender el concepto de tejidos y su clasificación, reconocer los fenómenos de transporte a través de membranas, Reconocer a la piel como órgano, distinguir entre los conceptos de organismo, poblaciones, comunidad y ecosistema, y reconocer a la atención primaria de la salud como estrategia para alcanzar la salud en la población, reconociendo también el derecho a la salud. Como decíamos anteriormente, en los objetivos es importante hacer hincapié cuál es el verbo con el cual se conecta el objetivo. Así, para entender la organización del mundo viviente y la transmisión de la información, se utiliza el verbo comprender. Cuando utilizamos este verbo, hablamos de, o lo podemos definir, como abrazar, contener o entender. Quiere decir que vamos a tratar de integrar muchos conceptos al mismo tiempo que los vamos entendiendo. En tanto, cuando hablamos de tejidos, utilizamos el verbo entender, o conocer una idea clara respecto a un concepto. Esto es así porque el concepto de tejidos lo van a utilizar de aquí en más en el análisis de muchas unidades de problemas. Por lo tanto, tienen que salir con una idea acabada del mismo concepto y su clasificación en esta unidad de problemas. Cuando hablamos de reconocer, hablamos de examinar para poder establecer la identidad de algún objeto o algún conocimiento. Esto lo vamos a aplicar al fenómeno de transporte a través de membranas celulares, porque al igual que en el caso anterior, va a ser un concepto que vamos a utilizar en muchas unidades de problemas, o aplicados a muchos otros conceptos. En tanto, cuando hablamos de reconocer la piel como órgano, vamos a tomar otra definición de ese mismo verbo, que es el admitir algo como adjetivo. En este caso, vamos a utilizar la piel como ejemplo de un órgano, por lo tanto, es importante entender cómo está estructurada la piel y qué funciones tiene, pero también entender el concepto de órgano utilizando la piel como un ejemplo. Cuando hablamos del próximo objetivo, utilizamos el verbo distinguir, porque es importante diferenciar conceptos que están relacionados entre sí, pero que son diferentes e implican cosas distintas. Y finalmente, cuando reconocemos a la atención primaria como estrategia y a la salud como un derecho, volvemos a la otra utilización del verbo reconocer, que es admitir algo como legítimo. Aquí, de muchas opciones, vamos a resaltar o tomar como valedera la estrategia de la atención primaria de la salud, para alcanzar la salud de la población y la concepción de la salud como un derecho. Por lo tanto, más allá de objetivo en sí mismo, tenemos que buscar lo que ustedes hagan con estos contenidos o estos conocimientos. Al analizar los contenidos, los dividimos por disciplinas para poder organizar un poquito su estudio. Fíjense siempre de repasar cuáles son los contenidos para abordar en forma completa la unidad. Desde el punto de vista de medicina y sociedad, vamos a resaltar el concepto de salud y derecho a la salud, con sus diferentes definiciones y críticas. El tomar la salud como un derecho y como un derecho humano, para diferenciarlo de aquellos que toman a la salud como una mercancía. Desde el punto de vista de biofísica, vamos a abordar los conceptos de dispersiones, soluciones y formas de expresar la concentración, el concepto de flujo y difusión, para poder aplicarnos a los diferentes mecanismos de transporte. Desde la biología, vamos a abordar la genetización del mundo viviente en sus diferentes niveles de organización, y vamos a abordar también conceptos de genética. Fisiología va a abordar todo lo que es la introducción al estudio de fisiología, diferentes conceptos que hacen la base de esta disciplina. Vamos a abordar también el movimiento de sustancia a través de las diferentes membranas, es decir, un tema que va a abordar desde un punto de vista más físico, y también desde la fisiología, y también los diferentes mecanismos de comunicación intercelular. En química biológica, la estructura de los nucleótidos y ácidos nucleicos, cromatina, y todos los mecanismos de duplicación, transcripción y traducción del ADN. También vamos a retomar lo que es la composición química de las membranas celulares, para complementar los conceptos que vieron en histología, en la unidad problema número 1. En tanto que de histología y embriología, vamos a utilizar los conceptos de tejido, abordar lo que es el tejido epitelial, el tejido conectivo, y como decíamos, analizar a la piel como un órgano. Recuerda encontrar periódicamente el transparente virtual, y utilizar siempre la bibliografía recomendada, que es la que se encuentra en el cuaderno de la luna. Bien, y para poder integrar los conocimientos de esta unidad problema, vamos a recurrir a los mapas conceptuales, del mismo modo que hicimos en la unidad problema número 1. Recordando que como ya transitamos la unidad problema, para abordar esta, vamos a tener que retomar algunos conocimientos, que ya empezaron a haber en la unidad problema anterior. Entre ellos podemos nombrar célula, evolución, y proteínas dentro de lo que veían en química. Como nombramos anteriormente, todo mapa conceptual, o mapa mental, empieza como uno es, con la elección de una idea central. Esa idea central puede elegirla cada uno. Yo tomé en este caso como idea central, lo que es el concepto de herencia, porque creo que está relacionado con las tres preguntas que plantea el problema, y cuyo, o que van a servir como disparadores para alcanzar los objetivos antes mencionados. Para analizar la herencia, podemos empezar por una visión puramente biológica, en la cual las leyes de Mendel, que se describieron ya hace mucho tiempo, dieron como un tapie inicial de algún modo, para comprender los mecanismos implicados en este proceso. Esto con los conocimientos posteriores, formándose o explicándose desde un punto de vista de la genética, podemos empezar analizando lo que es un gen, que se puede definir de diferentes maneras, vamos a elegir una definición un poquito más práctica, como un segmento de ADN, que codifica para la síntesis de una proteína, si bien se ha visto posteriormente, que no todos los genes terminan la síntesis de una proteína. Como decíamos anteriormente, podemos vincular estos dos conceptos, porque la genética de algún modo, logró la explicación de ciertos mecanismos, que empezaban a plantearse, a través de las leyes de Mendel, pero que no tenían una explicación completa aún en ese momento. Si decimos que un gen está formado, o es un segmento de ADN, podemos analizar lo que son la estructura de ácidos nucleicos y de nucleótidos, y también podemos introducir el concepto del genotipo, que también de algún modo, se relaciona con la explicación de las leyes de Mendel. Decíamos anteriormente, que un gen es un segmento de ADN, que codifica para la síntesis de proteína, por lo cual el proceso de síntesis de proteína, vamos a tener que abordarlo también, relacionándolo con la estructura química de las proteínas y sus funciones, que dieron el problema número uno. Un concepto fundamental en este proceso, es el código genético, en el cual cada aminoácido queda representado por tres bases nitrogenadas. Recordar también que el camino del gen hasta la proteína, es abordado en el dogma central de la biología, a través de los procesos de transcripción y traducción, relacionados con estos otros tres conceptos, gen, código genético, y síntesis de proteínas. Las proteínas van a ser la base, porque van a explicar fundamentalmente, lo que es el fenotipo, el cual lo podemos definir, como todas aquellas características observables, que presenta un individuo. Y es la consecuencia de la interacción, del genotipo, con el ambiente que rodea, ese pool genético. El concepto de fenotipo, también fue introducido posteriormente, para explicar las leyes de Mendel, o aquellos caracteres que Mendel observaba, en sus experimentos. La síntesis de proteínas, o las proteínas de algún modo, permiten explicar, en un nivel de organización, los conceptos de herencia. Por lo tanto, la herencia, también podemos abordarla, abordarla, perdón, de los diferentes niveles de organización, o jerarquía, de los sistemas vivientes. Empezando por átomos, moléculas, organelas, células, hasta constituir, organismos multicelulares. Por lo tanto, vamos, o podemos abordar la herencia, desde diferentes, puntos de vista, niveles de organización. Estos niveles de organización, como decíamos anteriormente, nos pueden llevar al nivel de los tejidos, que los tejidos son, conjuntos de células, en algunos casos, sustancia intercelular, que se relacionan entre sí, para tener, una función, o un objetivo, determinado. Hay diferentes tipos de tejidos, y van a tener que, poder clasificarlos, y describir, los dos tipos principales, que son el tejido epitelial, y colectivo. Van a utilizar también, estos conceptos de tejido, para aplicarlo, a lo que es la piel, y tomar a la piel, como un órgano, compuesto por diferentes tejidos. Estos tejidos, en este órgano, también tendrán, una función determinada, por lo cual, más allá de la estructura de la piel, también deberemos analizar, cuáles son las funciones, que tiene este órgano. El problema, planteaba como una de las preguntas, si los hijos, podrán heredar, el color de pelo, y el color de ojos, de alguno de los abuelos. Por lo tanto, podemos tomar la piel, como un carácter, a analizar, para ver, cómo puede ser, el proceso de herencia del niño. Decíamos que tenemos que analizar la piel, más allá de sus estructuras, en sus funciones. Una de las funciones de la piel, es formar una barrera, que a la vez que divide, el medio externo, el medio interno del individuo, también lo comunica. En esa comunicación, tenemos que analizar, lo que es, el transporte de membranas, ya que el pasaje, atrás de las membranas celulares, va a permitir, esta comunicación, y la combinación, de diferentes etapas, de estos mecanismos de transporte, pueden explicar, cómo es el transporte, de sustancias, a través de los epitelios. Como estos tejidos, están formados por células, también el transporte de membranas, se relaciona con la función, y la estructura de los tejidos. Las membranas celulares, si recordamos, lo que vean, en el problema número uno, con su estructura, y sus características, van a dividir, dos soluciones diferentes, las que se encuentran, en el medio extracelular, de las que están, en el medio intracelular. Por lo tanto, la definición, las características, y la forma de expresar, la concentración, de las soluciones, van a ser otros aspectos, que deberemos indagar. El transporte de membranas, se relaciona, con un concepto fundamental, de la fisiología, que es la homeostasis, que es la capacidad, de poder mantener, ciertas variables, dentro de un nivel determinado, que se llama, placa homeostática, para permitir, el óptimo funcionamiento, de las células, y del organismo, como un todo. Por lo tanto, la homeostasis, es también, un concepto, que puede aborcer, diferentes niveles, de organización. Desde una célula, a un tejido, a un organismo, o a una población. En el caso, de los organismos, multicelulares, para poder mantener, la homeostasis, es fundamental, que sus diferentes células, actúan coordinadamente, y para ello, han desarrollado, en el curso de la evolución, diferentes mecanismos, de comunicación, intercelular, que también, es un concepto, a abordar, en esta unidad, problema. También, los niveles, de organización, nos pueden llevar, al concepto, de comunidad, la cual, la podemos definir, como diferentes, poblaciones, que comparten, un ambiente, en común. Sin embargo, este concepto, de comunidad, que está implicado, en una de las preguntas, que plantean, y a definiciones, de salud, también, que son totalmente, diferentes. Por eso, podemos terminar, este camino, en los diferentes, conceptos, que fueron desarrollándose, a lo largo del tiempo, sobre la salud, con las críticas, y ventajas, que recayeron, sobre cada uno, de ellos. Con estos últimos conceptos, los tomamos, de un punto de vista, más del área social, los resaltamos, con un color diferente, de los que vimos, al principio, más relacionados, con lo biológico. Y de este modo, nos queda, representado, el mapa mental, donde fuimos, integrando, diferentes conceptos, algunos, más cercanos, y resaltados, con un color, más intenso, a la idea principal, de herencia, y otros, un poco, más alejados, pero necesarios, para poder también, abordar el problema. Espero que esta clase de integración, les haya sido de utilidad, les damos las gracias, y los esperamos, para el próximo Seminar Integrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!